No, negativo Vale, despego Creo que tengo un caza enemigo en la zona Hay cuatro, yo estoy viendo en el SEA cuatro alrededor de la zona objetivo Es posible que tengas tú alguno cerca también Ya estoy aquí, ya estoy aquí Charlie, estoy en la otra punta de la pista, vale, no me pises Mic on, mic off Mic on Despego yo primero Tira, tira, sí No despegues, eh No Mic off Estos están saliendo ya, vale Yo voy a salir detrás de ellos Tened cuidado sobre todo con los SAMs, eh Que tienen, hay un montón y tienen bastante rango Miedo me da hasta algún proyecto hacia mí Despega, hijo de puta Pero levanta Levanta Damn, that was one of ours Pregunta Factual Tened cuidado response Dos Pregunta Tened cuidado Tened Pregunta Tened 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 T мед Tened Amoz Música Mic on Eh, Andreu Morning Perdón Oh, Dios ¿Qué has hecho, tío? Demasiado peso, tío Guau Pero tiendes al peso mínimo O sea, peso máximo, cabrón Si no, no llevaría tanta cosa Pues nada, dos minutos Para que me reparen Bueno, que vayan limpiando Eh, ¿estáis por ahí? Adelante Bueno, no, espero que no te he comprobado lo que seguís conmigo Bueno, Charly ha morido, que flipas Pero aquí estamos ¿Pero qué me ha pasado exactamente, tío? Cuidado, vueltel ¿Cuál? Me ha faltado tierra, básicamente Ah, correcto Ah, correcto No, no, entonces Repare a la misma Ok, yo estoy saliendo ya ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? ¿Cuál es un ray Skills? ¿Cuál es su accompaniedad? ¿Cuál es suavi? ¿ hazır? ¿Cuál es su serie? ¿Cuál es su постоянemente ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Estoy en ello. Copy. Gracias. 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 Bombas tontas, lo típico de siempre, Mavericks, osea nada anti-SAM, bueno los Mavericks creo que pueden hacer algo, si pero tendrías que acercar entiendo, ah ya, puedes usar el láser del dron, lo que pasa es que el dron no va a saber si te va a estar marcando un SAM o un camión, sabes? Vale informo que tengo en el aparato un error de la rueda del tren Está pitando esto que flipas y no se como quitarlo Creo que le he dado un golpe a algo y se ha quedado tonto Confirmame coordenadas al norte de Suyumi a la derecha de Udauta, verdad? Ahora me puedo Andri Wessel Drone que está entre Sochi Adler y arriba Udauta, coordenadas 43, 38, 34 El que está entre Sochi Adler Y arriba Gadauta Vale, entiendo Sí, sí, sí Es un bronc está Esperate ahora Dame un segundo y te lo digo Está al norte de Sukumi Y al noreco de Gadauta ¿Vale? Hay un bron ahí dando vueltas A un pequeño claro junto al río Pues ahí es A ver si el que había hecho desde el principio Gracias, guapo Gracias, guapo No puedo repararlo Joder, me molesta cuando hace esto, tío No puedo repararlo Gracias. 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 ¿Por dónde quieres atacar a Andrew? Vale, es recto hasta que ve a los AMs y disparar a los AMs. Y luego si petan entrar y si no pues... Vale, pero imagino que por lo que veo te estás dirigiendo hacia el cañón, cerca de Tabercelli. Está tirando recto, básicamente. Está bien. Vale, yo he tirado a cuatro hams, me he petado algo que había en el aeropuerto, junto a la costa, cerca del objetivo. Y estoy volviendo con más hams, a ver si cazo más cosas, ¿vale? Solid copy. Copiado, Oscar Mayer. ¿Sabemos más o menos cuántos hams quedan? Desconocido. Copiado. Piensa que no todos los hams son los de la misión, hay hams también por otras zonas del mapa, entonces pues no te sabría decir. Bueno. Probando a catapulta uno con cuatro hams más. Copiado. No. 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 Gracias. 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 Chicos, tenéis un bandido a vuestra derecha, creo. Lo estoy viendo en Aresía. Está de más o menos lejos pero tampoco está demasiado demasiado lejos. ¿Vale? Va a ir Iceman para allá a ver si lo puede interceptar. Ok. ¿Has dicho a nuestra derecha? Ah, sí, no, sí, creo que está a vuestra derecha Vale, es que no he captado nada yo, a la derecha Detecto un SAM en rumbo 3.5.0 desde el portadero Pasad el wave con dos Ya son dos Lanzando harm No, 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 no Detecto una derecha enemiga A ver si vosotros Negativo, ¿alguno de vosotros está dejando a Estela? Yo no, yo voy volando abajo Yo lo voy dejando a Estela Vale, te tengo en visual Yo he tenido Spike, me han disparado, me ha disparado en SAM pero no me ha dado Sí, sí, lo he visto dispararte La antena sigue activa, mis dos hards me han fallado y voy a tirar dos más Si fallo, voy a volver y voy a cargar J-Dams Comí Todas esas bajas entiendo que sois vosotros pegando petardazos ya, ¿no? No ¿Charlie? No, negativo Pues ahora serán los hards que han caído cerca y han petado todo Si o no, no explico aquí Holy shit Sí, pues han sido los hards, tengo 11 bajas de aire de tierra y yo no he disparado nada hards solamente, tío Muy bien, vamos, ¿no? ¿Puedo escjar en fuera? ¿Qué? ¿Volviendo al portaaviones? Copy, yo tiro los dos hands que me quedan y huevo también ¿Volviendo al portaaviones? ¿Volviendo al portaaviones? ¿Volviendo al portaaviones? ¿Manás miró el portaaviones? Imparto que se le pase Bajas toda la venta Están en el que están en la venta Están en el que están en la venta Estoy teniendo una buena hora Acámblamando el enemigo Están en la venta a mi me dice que si, que es Andrew el que esta matándolos si, si, 30 rajas tienes y panda 27 pero que cojones esos quedan todos como super juntitos y ha petado algo tío y esta loca si, si, a la idea se va a ver eso si altitud, altitud altitud, altitud altitud, altitud 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 Claro, he puesto dos cohetes Joder, me atraso, tío Joder, me atraso Joder, me atraso Just a little more and this place is ours Joder, me atraso Altitude, altitude No se distinguir entre lo que esta vivo y lo que no hay abajo, tío Hay unos camiones con unos tubos gigantes, esos falta poder destruir Bueno, y voy a dar la vuelta otra vez, a ver que hay Vale, pues despeja que ahora voy yo ¿Hay alguien dejando a Estela? Eh, no lo se, creo que es que pegue un topo el otro Hombre, esta bastante cerca, asi que... Fácil, tío Aunque se esta alejando de la zona Era Aisman Possiblemente si Es Nivan Y es Nivan tan muy bien cerca de la costa Tío 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 Unos camiones, falta uno Creo que hay un... Vale, negativo, creo que era esto Volvemos a encontrarlo, tío Eh, y si no, usa el láser del que vuelos lo está marcando Usa el láser, el código es el 1688 Yo no puedo, Charlie, si eso lo haces tú Negativo tampoco Acá explotará algo de abajo Ya está bien Siguiente ¿Hay algún aeropuerto cercano en el cual se puede repostar? Guadatta No, mentira El Tsuyumi Según aparece en el mapa, es aliado Chicos, si le dais a la K y con abrir y cerrar coche te cambiáis de página hacia la izquierda Eh, tenéis los TACAN de todos los aeropuertos aliados en la zona Si es neutral pasa algo Vale, hay que ir al Tsuyumi Eh, queréis hacer otra misión y en caso afirmativo de qué tipo Sí, me da igual, mientras no sea solo el aire Afirmo, igual que Andrew Copy, pues voy a coger Voy a coger una de aire-tierra Con patrullas aéreas y eso No, 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 no No se puede hacer otra misión y eso ¡Vamos! Y o no, 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 no! Vale, pues ya la he cogido. Copiado. Me fijan que flipas. Vale, ha salido un nuevo dron cerca de Zagvari. Vale, lo he fijado. ¿Sabes? ¿Vas a aterrizar? Afirmo. Copiado, pues voy a dar la vuelta. Chicos, la siguiente misión, ¿veis el dron que está más hacia el este? Ya acercado a las montañas. Pues... Sí, sí. ¿En H-Bari o algo así? ¿Es el que está más al este? Sí. Copi. Chambio, ¿te piensas que ando un poco aburto de la sofá? Pues entra tú primero. Copi. Mirando. Que ahora que lo pienso, no sé cómo voy a aterrizar. ¿Me fijan al revés? Me están fijando, sí. A mí también. Ya no. Paso. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Ah, interrogo, ¿sabemos si hay SAMS en la zona? Eh, SAMS, según pone aquí, en la zona del objetivo solo hay triples A's, pero es un explico que en los alrededores puedan haber SAMS. Vale, entonces no me voy a poner el de este que pesa mucho. ¡Adiós, Charlie! ¿Estás bien, tío? Va pegando botes. ¡Charlie! ¡Adiós, Charlie! Te lo veo, un héroe. ¡No te lo veo, un héroe! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias!